Música Dirigir todo el gasto hacia lo productivo Es decir, nosotros entendemos productivo No solamente las fábricas También la salud es productiva El bienestar es productivo Y una cantidad de elementos Es decir, la educación es productiva Que permiten aumentos notorios Gelbar es un documental que estrenamos en el 2006 Un documental hecho junto a María Sioane Basado en su libro El burgués maldito Y que habla de quien fue el artífice De la burguesía nacional en Argentina Eran tiempos de bonanza Y rápidamente prospere Me convertí en un empresario Nos pareció interesante contar La historia del jefe de los empresarios nacionales Y desde esa perspectiva Si se quiere Se ve con otros ojos El papel de las fuerzas armadas Las organizaciones guerrilleras en los 70 Y esa coyuntura en los 70 Que es tan hermosa como terrible El 25 de mayo de 1973 José Vergél Barcega Como ministro de economía Donde va a estructurar Un capitalismo nacional Con altos sueldos Proponiendo el crecimiento del mercado interno La derecha me veía como un maldito Un traidor a mi clase Para la izquierda era un burgués Un capitalista que no podría resolver La coyuntura de la época Me había convertido en el burgués maldito Pero había logrado que los trabajadores Tuvieran el 50% En la distribución de la riqueza El sistema que ejecuta a Gelbar Tiene que ser roto Destrozado Por la dictadura militar Que tiene que modificar profundamente Las condiciones materiales y económicas De este país Para asegurarse al menos 30 años de neoliberalismo ¡Suscríbete al canal!